Cuando los directores de comunicaciones quieren medir, muchas veces se ven limitados a medir la gestión. Pero la medición incluye no solo medir la gestión, sino también es muy importante medir, primero, qué se llevaron las personas en la cabeza cuando fueron expuestas a mi mensaje, y segundo, qué hicieron las personas con esa información. Nuestra misión es integrar las necesidades de medición de un cliente. Clarity es la plataforma que nos permite a nosotros hacer la magia que hacemos dentro de Buu, es la que nos permite darle un valor agregado a esa información que hay en los medios de comunicación y en las redes sociales, pero sobre todo lo que permite es que el cliente pueda visibilizar con unos indicadores muy transparentes, muy claros, entendiendo de dónde vienen en tiempo real, desde cualquier plataforma tecnológica, un teléfono, una tablet, su computador, cómo se están viendo sus datos, cómo se está viendo su táctica en el día a día. Lo que hacemos en Buu es precisamente hacer esfuerzos metodológicos con el cliente para identificar cuáles son las mediciones de esos tres momentos, de la gestión, de lo que se llevan las personas en su cabeza, y de lo que hacen con esa información a la hora de tomar decisiones en común. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!